Hay personas que cuando van a tener un bebé de verdad que no les importa si va a ser niño o niña lo que vaya a ser lo ven como una bendición pero está la otra clase de personas que a juro quieren tener o sea un niño o una niña porque sí y van por la vida tratando de atinarle si no han tenido tanta suerte con sus primeros hijos tal es el caso del esposo de Jackie Bracamontes quien espera que ella le dé un varoncito sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up aunque sabemos que Jacqueline y su esposo tienen 5 hijas aseguran que Martín como que no está conforme con esto y quiere ir por el varón y esa sería su última palabra si no supuestamente le puede llegar a pedir el divorcio supuestamente y sabemos que tener un niño es algo que Martín ha anhelado muchísimo creo que desde que se casaron siempre lo ha querido si es cierto que Martín le está pidiendo todavía un niño a ella pues esta vez Jackie no se quedó callada y respondió con un video en sus redes sociales y aquí ya deja en claro que ni soñando irá por otro niño y que se olviden de esa posibilidad que ella se va a quedar solamente con sus 5 hermosas niñas y me imagino que no solamente Jackie lo dice porque ya tienen varias hijas sino también por su edad, ella tiene 42 años y no es fácil tener un bebé a esa edad además que no es seguro ni para su salud ni para la del bebé así que Jackie espera que él se conforme con la familia que tiene pero a Martín esto no le parece una buena opción si no se irá de la vida de la actriz obviamente que esto se convertiría en un escándalo en las redes sociales y le expresan a Martín que por favor entienda a su esposa que si llega a tener un varoncito no va a ocurrir nada sobrenatural todo seguirá igual pero a estos señalamientos Martín prefiere no responder y antes era Jackie que no decía nada pero ahora no quiso seguir guardando silencio ante el deseo de su esposo por tener un niño y dio a conocer su posición en un principio Jackie hacía todo lo posible para mantener feliz a su esposo y realizó diversos tratamientos hasta medicinas caseras pero no tuvo buenos resultados de hecho recordemos que ellos tuvieron que pasar por uno de los momentos más difíciles al perder su bebecito quien llamaron Martín este bebé lo tendría en el primer embarazo pero las cosas no salieron del todo bien y esto ha sido muy duro para Jackie tanto que le ha costado superarlo pero al esposo de la actriz como que se le olvidó este lamentable suceso porque quiere de verdad tener un nuevo bebé y dice que ese episodio Jackie lo tiene que olvidar de una vez cosa que pienso yo será imposible olvidar así que Jackie ha tenido cuatro embarazos pero en el último donde tuvo a las dos mellizas que aquí también estuvo en búsqueda de un niño pero nuevamente tendría lo contrario pero bueno durante este embarazo al realizarse algunos exámenes los médicos le comentarían a Jackie que una de sus hijas venía con un inconveniente y por eso la edad de la madre si es de mucha importancia a la hora de querer tener un hijo porque pueden salir con grandes inconvenientes más adelante así que antes de que Jackie traiga al mundo un niño con alguna enfermedad debido a su edad y donde su salud también se pueda ver afectada ella decide decir no a la petición de su esposo así que no le importa si Martí decide irse de su vida sin más que decir esto fue Famous Close Up si te gustó nuestro video déjanos un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo video